Y apareció un hombre, Don Santos Tala, entrerriano de Paraná. Cantó una canción, ¿saben lo que dijo? La canción que voy a cantar, no lo tomen a mal, no lo vayan a tomar como una canción picaresca o humorista. Es un homenaje, un profundo homenaje a un gran amigo de mi infancia, a mi petizo azulejo. Y se llama Trote Petizo. A media cincha y trotando, repiqueteando y parejo, sin apuro voy andando, en mi petizo azulejo. De ande voy y de ande vengo, eso lo sabe el petizo, en el confianza yo tengo, señores con su permiso. Trote, trote corto al petizo y al trote, trote corto nomás. Trote, trote corto al petizo y al trotecito corto nomás. Pa, 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 pa. Nos persigue una chinita, montadita en una yegua Seguimos la tardecita, después de una corta treta Trote, trote, corto el petizo y al trote, trote, corto nomás Trote, trote, corto el petizo y al trotecito, corto nomás Un paisano invitó al tiro y él agarró la copada Echotaba vuelta y media, lo aplaudió la paisanada Respechando las cuchillas, azotándolo entre arroyos Vamos aventando semillas de patria y fe pa' los criollos Trote, trote, corto el petizo y al trote, trote, corto nomás Trote, trote, corto el petizo y al trotecito, corto nomás Pa, 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 pa Petizo viejo que se va perdiendo entre las polvaderas Aplausos Aplausos Aplausos